La protesta es una protesta totalmente diferente, lo que hacemos es no interrumpir el tráfico, cortamos los 30 segundos que demora el semáforo, extendemos una bandera grande que dice que Macri nos está mintiendo, que Macri nos sigue mintiendo y en ese sentido reclamamos el pase a planta permanente de los compañeros médicos y psicólogos que ingresaron en el 2009 por la pandemia de la gripe A y hasta hoy están en Pampa y la vía porque no les tocan los aumentos, no les toca la paritaria, no les toca nada, les toca nada más que los descuentos y las obligaciones de trabajar. Entonces en ese sentido estamos reclamando eso, las vacaciones profilácticas para todo el personal del hospital que solamente hoy usufructan el personal profesional de salud de planta permanente y todos los demás, enfermeros, administrativos, técnicos, mantenimiento y los psicólogos y médicos que no están en planta permanente tampoco la pueden usar. Macri vino al hospital antes de asumir, recorrió el hospital, le costó un poquito abrazarse a nuestros pacientes y entender la necesidad que tenía una vez que lo entendió y que lo hicimos recorrer, nos prometió soluciones para el hospital y la verdad que no las hemos tenido, por eso le seguimos reclamando que nos vuelva a atender ya que lo hizo antes de ser el jefe de gobierno, ahora que es jefe de gobierno por segunda vez que por lo menos nos atienda, que escuche los reclamos de los trabajadores y que le obligue a sus ministros a que se resuelva este problema, no puede ser que esto se resuelva porque Modernización lo dice o porque Hacienda lo dice, lo tiene que resolver el Ministerio de Salud, la Ministra de Salud sabe las necesidades que tenemos, ha escuchado los reclamos de los trabajadores y no lo puede resolver porque están sentados arriba de la caja el Ministro de Hacienda y el Ministro de Modernización. Una vez terminado el reclamo que tiene que ver con el corte en el semáforo, vinimos con los compañeros a la legislatura, estamos entregando una nota a cada uno de los diputados para que nadie se haga el distraído. Son 28 compañeros los que estamos pidiendo que pasen a planta permanente, que son psicólogos y médicos. Te cuento una historia, en el Borda, un hospital hermano, tienen 500, 600 pacientes y tienen 100 psicólogos de planta. Nosotros tenemos en el hospital 940 pacientes y solamente 24 psicólogos de planta. Así que eso es inojetable el reclamo. Está planteado un paro general que es lo que no queremos llegar a hacer, que es lo que no queremos llevar adelante, porque el paro significa maltrato y desatención a nuestros pacientes. Pero en realidad, si no hay soluciones y Macri quiere que haya paro, va a haber paro. En realidad, lo sabe Macri, lo saben todos los funcionarios. Cuando el hospital Moyano se pone a la cabeza de una lucha, cuando los trabajadores de ATE nos ponemos a la cabeza de una lucha, la lucha es fuerte. De hecho, lo sabe también la vicejefa de gobierno que vino al hospital y no quiso recorrer el hospital con nosotros. La señora Vidal no quiso ir a atender las necesidades de los pacientes. Le invitamos a que fuera a una asamblea, menos mal que venía con ella la ministra. La ministra sí se sentó con nosotros y escuchó los reclamos. Pero bueno, dejan mucho que desear el jefe de gobierno y la vicejefa de gobierno.